Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Los casos globales de COVID-19 ascendieron a 754.948, 61.000 más que en la jornada anterior, mientras que las muertes por esta enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 son de 36.571, de acuerdo con las cifras oficiales de la Organización Mundial de la Salud. En las últimas 24 horas, el Organismo de Naciones Unidas registró 3.465 nuevos fallecimientos en todo el mundo. En la parte positiva, el número de pacientes recuperados va en aumento y se aproxima al 25% del total, según los datos de los distintos ministerios de sanidad de los países afectados. Estados Unidos superó este martes a China en el número de personas muertas por coronavirus reportadas oficialmente, según el último recuento de la Universidad Johns Hopkins. En el país norteamericano se han registrado hasta el momento 3.415 muertes de pacientes con COVID-19, mientras que en China son 3.309. La universidad informó también que en Estados Unidos hay 175.067 casos confirmados de coronavirus, la mayor cifra para un país en todo el mundo. El estado de Nueva York es el epicentro de la epidemia en Estados Unidos, con cerca de 76.000 casos y 1.550 muertos. A partir de hoy, algunas tiendas de abarrotes en la zona metropolitana de Guadalajara han comenzado a limitar a tres piezas por comprador en cualquier producto de limpieza y alimento para evitar compras de pánico tras la declaratoria de emergencia sanitaria en el país y con ello el desabasto de productos. Debido a la falta de actividad deportiva y para apoyar a que la gente no salga de sus hogares para prevenir la propagación del coronavirus, Netflix e ESPN han tomado la decisión de adelantar el estreno de The Last Dance, una serie producida en conjunto y centrada en la vida de Michael Jordan. La serie documental estaba pensada para llegar en el verano, sin embargo, por los recientes acontecimientos en el mundo, será exhibida a partir del próximo 20 de abril, de acuerdo con un comunicado emitido tanto por ESPN como por la plataforma. Será entre la fecha mencionada y el 27 de mayo que se irá liberando todo el contenido compuesto por 10 capítulos que estarán disponibles en cinco entregas, dos por semana. Y recuerda, la información completa en informador.mx.